... ... ... Funcionarios del Cibercrimen Metropolitana y de la Brigada de Elitos Sexuales de la Policía de Investigación de Talca detuvieron a un sujeto por el delito de abuso sexual que afectó a una pequeña y tan solo 10 años de edad, hija de su pareja, además por almacenamiento de material pornográfico infantil. En este operativo la Policía de Investigación inciscautó computadores personales y un celular del imputado, cuyos dispositivos son periciados a esta hora por la brigada del cibercrimen de la región metropolitana. Se indicó que en la diligencia la PDI incautó importante cantidad de material pornográfico y se buscan imágenes en que el sujeto habría filmado en abuso con la pequeña hija de su pareja. En tanto, el personal a cargo del procedimiento en la PDI declinó referirse al caso que aún será en materia de investigación por parte del cibercrimen de la región metropolitana. Por su parte, el sujeto que fue detenido es un domicilio particular del sector de Mercedes al oriente de la capital maulina. Ruta que una talca con San Clemente será sometido a la audiencia y control de detención en el juzgado de garantía de la capital de la región del Maule.